Vayanos otro año más, vamos a ver el puntaje para Flavio Mendoza, para Belén Peuchan, votación del señor Ángel Debrito, a ver cómo lo vio. Hay alegría en la cara de Ángel. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo te va? Flavio, te quería preguntar antes de la devolución, ¿por qué te mojaste en la pileta antes de empezar? Es como cábala. Ah, cábala. Necesito mojarme para saber, porque también el golpe del agua de golpe sin estar ensayándolo te hace algo raro, entonces pensaba, ya es más cábala. Bueno, empiezo por Belén, que es extraordinaria, realmente brillaste Belén hoy, la verdad, la facilidad que tenés con el cuerpo, siempre va a ser un plus a lo largo de cada gala. Después de tantos acuadans, yo por suerte vi todos acá en el piso, encontraron otra cosa distinta para hacer. Me gustó todo en general, la verdad, la elección del tema, el manejo de la iluminación, contaron un cuento, además la incorporación del arnés y de los faroles también fue muy original y entre los dos hicieron poses que yo no había visto tanto, por lo menos acá en esta pista. La verdad me pareció espectacular, chicos, espectacular. Felicitaciones, bienvenidos y ojalá todos sean así. ¡El voto de Ángeles! ¡Un 10! ¡Vamos todavía! ¡Para vos, Anabá! Señores, el beso. Muy bien, repartimos chupones para todos. Me va a agarrar celos a mí ahí. ¡No! No, Marcelo, no pidas. Ahí quedé un poco mejor. Señores. ¡No, Marcelo, no pidas!